Pero seguimos hablando de educación porque hay una nueva etapa de créditos para docentes con el objetivo de que puedan justamente adquirir equipos informáticos. Ya lo había hablado Silvia también días atrás con respecto a estos créditos para todos los docentes. ¿Y qué ha pasado? Muchos se quedaron sin la posibilidad de poder tener la computadora. La decisión ya está tomada, pero aún no se marcó la fecha en el calendario. El Banco Nación de la Argentina y el Ministerio de Educación de la Nación acordaron avanzar hacia otro acuerdo para establecer un nuevo cupo de la línea de crédito subsidiada para los maestros, docentes de educación obligatoria y superior no universitaria con el objetivo de que puedan comprar equipos informáticos. ¿Por qué viene una nueva etapa? Bueno, porque en el primer día de implementación de la medida la demanda superó la disposición de 25.000 préstamos de hasta 100.000 pesos con tasa fija de interés anual al 12% y un plazo de 36 meses para adquirir computadoras personales, laptops, desktops de fabricación nacional. Desde la cartera a cargo del ministro Nicolás Trota se aseguró que se está trabajando con el Banco Nación para articular y crear programas e instrumentos para apoyar a todos los trabajadores de la educación, fortalecer la enseñanza en la pandemia de coronavirus y dar impulso a la industria nacional.